En San Carlos Sur estamos, sí. Estuve hace unos cuantos días atrás cuando Juanchi Boreto me trajo a una reunión de esas noches, donde estaba en el Centro de Jubilados. Allí estuve yo. Invitado por nuestro intendente y haciendo un trabajo con las escuelas también. Eso fue antes allá, en San Carlos Centro. Y muy agradecido estoy por todo el magisterio, por todas las maestras, directoras de escuelas que sostuvieron nuestra idea de charlarle a la juventud y a la muchachada que tuvo tanto respeto, muchísimo silencio en las conferencias, en las charlas y para mi guitarra. Y aparte hubo chicos que se terminaba el horario de escuela y ellas querían seguir en charla conmigo en la escuela grande esa, no me acuerdo cómo se llama la escuela... ¿Primaria o secundaria? Hubo primarias y la que yo le estoy hablando, cuando se engancharon mucho también los chicos de la secundaria, la escuela grande, ese Cristo, Rey, o algo así. Colegio Corazón de Jesús. Corazón de Jesús, ahí está. Me salvó usted. Exactamente. Orlando, hoy que lo convoca en San Carlos Sur, sabemos que viene acompañando un grupo de gente, de una de las jóvenes cantantes que usted es padrino, ¿no? Sí, la niña nazarena, bueno, el papá, siempre sabemos andar juntos, me lleva miel, panales y alguna botellita de miel. Y él me pidió la gauchada si yo podía darle esta fecha para que se anunciara hablando de Veracruz aquí hoy. Y bueno, muy poquito tiempo había porque yo tenía esta fecha libre. Le dije, bueno, yo voy a ir allá y voy a colaborar con lo que pueda. Pero estoy maravillado de la cantidad de gente que hay. No le parece muchísima gente. Exactamente. Seguramente hace bastante tiempo que no visita esta localidad en particular y hay mucha gente seguidora de la música, sobre todo del litoral, ¿no? Y bueno, hoy están haciendo honor a su visita. Estoy honrado con que es una noche magnífica y con que tanta gente haya venido y aparte para colaborar con esta niña. Yo he venido para colaborar. El músico mío vino desde Rosario, Jorge Ramírez. Acá tengo este otro amigazo que sabe presentarse solo porque lo han homenajeado, ¿no? Sí, me han homenajeado. Estoy muy agradecido al señor Faceta porque me han grabado artistas internacionales y yo ni en mi pueblo me tienen en cuenta que soy de monje. Pero bueno, vengo con el grupo Cielo Arriba, que es folclórico. Así que estoy muy feliz de encontrarme con este hermano que hace años que nos conocemos.